Hola makers, bienvenidos al canal. Bueno, me encontréis en este espacio simplemente porque quiero enseñaros lo que estoy utilizando a diario en estos vídeos in situ de lo que me pongo. Y utilizo en mis looks cada día y pienso que son productos buenos, bonitos, baratos y que los tenéis que tener en vuestra vida. Y bueno, una de las cosas que estoy utilizando en mis looks casi todos los días son estos Jumbos de Astor, que bueno, ahí me los compré en Carrefour, pero los venden en Primor, en Mercadona. Y bueno, son los 24 horas Perfect Stay, que son estos, que son waterproof, yo tengo 4, pero no tengo más, pero bueno, en esta ocasión os saco 4 porque son los que más ahora estoy utilizando. Que son el, son waterproof, este es el, son mates y bueno, esto lo podéis tanto utilizar como en la línea de agua, como, bueno, pues para, de base para la sombra. Y yo le he sacado un otro uso, porque para mí estos Jumbos son multiusos. Este es el 130 Sauce Brown y os lo voy a suasear para que veáis, se le saca punta, no son retráctiles y mirad, es súper cremosito, pero a la vez se queda súper fijo. Y bueno, yo la utilidad que le estoy dando, como estoy intentando perfeccionarme mucho mejor las cejas, quiero que se me queden fijadas, bueno, es un tono un poco oscuro, pero pienso que va muy bien. Aunque hoy las llevo ahí, yo que sé, que estoy experimentando con esto, pero me lo estoy, llevo un par de días utilizándolo aquí en las cejas y me gusta el resultado. Aunque hoy me las he perfilado, yo creo que un poco dramáticas, como yo digo, unas cejas ahí dramáticas, pero bueno, no quedan mal, a mí me gustan. También tengo otro que es el 630 Velvet Burgundy, ahí está. Que este es como un granate, vino oscuro, marroncito, no sé, es que según como le ve, aquí parece marrón, yo lo veo un poco borgoña, pero es un, yo que sé, un café oscuro, súper bonito también, que también lo he utilizado también en las cejas y también me gusta. Y otro tono que tengo es este que se llama Chic Nude 120 y es el que llevo en la Waterline. Es así, es así, y lo llevo aquí aplicado, y os voy a decir cómo lo llevo aplicado. Bueno, esta la llevo para la Waterline inferior, ¿vale? Aquí y aquí. Le llevo un toque aquí también dado y difuminado hacia arriba. Os voy a decir otras dos sombritas que estoy utilizando de la marca Revolution, que son estas dos, me costaron un euro y medio, y son la base, que es esta. Esta, que la llevo, pues eso, ¿veis? Es este, ¿veis? Tan bonito, que puede servir incluso de iluminador, os lo voy a asociar. Mira, es una sombra preciosa y la llevo en el párpado móvil, ¿vale? Y otra que llevo es esta que se llama Revolution, Meca Revolution, y es un marroncito café que lo llevo difuminado. Pigmentan muchísimo y me gustan la calidad que tienen y, no sé, cómo pigmentan, me gustan muchísimo. Otra que tengo de Astor es la 200 Intenso Blue, o Intense Blue, que también me la pongo bastante y es este azul tan bonito. ¿Qué más deciros? De base, la New Delusion, como ya he dicho en mi anterior vídeo, y para contornear la cara, algo que estoy utilizando, que recomiendo muchísimo, es esto, que es el Face Fork Contourny & Blush Palette, el Light 373, que son estos tonitos, que es lo que llevo yo aplicado, ¿vale? Y el tonito rosita también. Y bueno, que lo llevo aplicado con esta brocha, que es del Mercadona, que sirve muy bien para hacer el contorno. Yo me doy un poquito por abajo. Esto es lo que estoy utilizando para aplicar. Y bueno, este vídeo es eso de mis productos in situ, lo utilizo ahora mismo, lo que yo recomiendo. Ya os digo, los Jumbos os los recomiendo porque os van a sacar de muchos apuros, sobre todo porque son muy fáciles de aplicar, súper duraderos, de verdad. Las 24 horas, no sé, porque no estoy 24 horas maquillada, pero duran muchísimo, rondan alrededor de 4 o 5 euros, según la promoción o según donde los compréis. Podéis mirar en Primor, en Mercadona, en Carrefour, en muchos sitios donde los tienen. Fijaros, se quedan ahí, es muy difícil de quitarlos. Ya si me pongo a... ¿no? Pues sí, salen. Y bueno, las sombritas de Makeup Revolution, que van súper bien, quedan preciosas y son baratitas. La base que llevo hoy aplicada y mi contorno, que pues los recomiendo. Este es Sleek y cuesta sobre los 12 euros. Y esos son los productos que os recomiendo de estas marcas, porque son locos, porque son súper fáciles de llevar, súper cómodos de llevar. Os podéis hacer un look muy, muy, muy bonito, como es este que llevo yo. Y bueno, espero que os estén gustando esta clase de vídeo. Si es así, dejádmelo en comentarios para seguir con vosotras charlando in situ sobre mis productos. In situ en mí. Y nada, más un besazo para todas. Espero que algún día me vea Conchi Córdoba, porque soy su fan. Me encanta Conchi Córdoba. Desde aquí, un beso para ella. Y os recomiendo su canal, por supuesto, si queréis, yo que sé, os anima la vida. Y nada, que un besazo muy fuerte para mis suscriptores y para todos los que me vean. Hasta el próximo vídeo. ¡Ten!